Ante el Señor de los milagros también, pidámosle que obre el milagro en Nicaragua, que nos haga esa merced de hacernos el milagro en Nicaragua. Levanten la mano a los que quieran que el Señor de los milagros nos haga a los nicaragüenses el milagro en Nicaragua. Gloria a Dios a todos. Que nos haga el milagro de vivir en paz, de vivir en justicia, de vivir en libertad, de vivir sin esa migración forzada que nos está desangrando como país y que está desintegrando a nuestras familias. Yo les pregunto, levanten la mano a los que aquí tengan algún familiar, amigo o conocido ya fuera del país. Queremos, Señor de los milagros, que nos hagas el milagro de vivir en un país con esa paz, sin migración forzada, para que Nicaragua no se siga desangrando, para que nuestras familias no se sigan desintegrando. Queremos, Señor de los milagros, suplicarte que nos hagas vivir en esa Nicaragua en paz, sin presos políticos, sin exiliados, sin gente en la clandestinidad, escondida. Queremos pedirte, Señor, una nueva Nicaragua. Señor, una nueva Nicaragua. Danosla, porque la necesitamos y nos urge tenerla. Señor, recibe estos aplausos como la súplica y el clamor de tu pueblo, porque aquí, Señor, tú lo sabes mejor que nosotros mismos, está tu pueblo, el pueblo de a pie, el pueblo de las quebradas, el pueblo de las montañas, el pueblo campesino, el pueblo trabajador, el pueblo pobrero, el pueblo pobre, el pueblo necesitado, el pueblo que clama justicia y paz. Nosotros no somos de las élites. Nosotros ninguno pertenecemos a los círculos de poder. No pertenecemos ninguno aquí a círculos de poder social, político o económico. No. Nosotros somos el pueblo santo de Dios. Si me permite la expresión, somos el pueblo común. Y nos alegra ser del pueblo común. Nos alegra ser del pueblo de a pie. Y aunque las élites... Esos círculos de poder a veces piensan que son ellos los que mandan y que son ellos los que deciden sobre los pueblos. Nosotros, así como somos, sabemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Sabemos que Cristo, el Cristo de los milagros, nos ha redimido y que de Dios, que nos ha hecho a su imagen y semejanza y de su Hijo que nos ha redimido, procede nuestra dignidad y nuestra libertad interior que nadie nos la puede quitar. Se nos pueden quitar muchas cosas. Claro. Pero la dignidad que procede del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, del que somos templo y la libertad que Cristo nos ha dado porque dice el apóstol para ser libre nos liberó Cristo. Esa libertad interior nadie ni nada nos la puede arrebatar. Y termino recordándoles lo que dice el Papa Francisco echémonos la patria al hombro todos somos responsables de nuestra patria y aunque las cosas parecieran muy oscuras no renunciemos a nuestra responsabilidad cada uno de nosotros tenemos que poner ahí donde estamos, ahí donde vivimos ahí trabajando, ahí haciendo lo que hacemos nuestro granito de mostaza para no renunciar a esa Nicaragua que queremos y no renunciar a ese país que deseamos ¡Echémonos al hombro la patria, hermanos!